buenos días y feliz sábado a todos para preparar un poquito de ternera con champiñón los pimientos morrones y unos guisantitos y dos cebollitas que tengo aquí vamos a hacerlo así con un poquito verdura verás qué bueno está y estoy cociendo aquí hoy me ha apetecido si fuera mujer diría que estoy embarazada antojo y voy a hacer una ensalada campera luego luego la voy a enseñar la tengo ahí entonces pues nada vamos a darle un poquito de marcha voy a poner esto en marcha tengo aquí el aceite este bueno que me regaló mi amigo del pueblo mirador oro líquido mirad mirad tela sabes no os digo nada así que nada vamos a darle un poco de marcha y alegría vale pues venga vamos a poner un poquito música y vamos a cortar la cebollita y la carne venga vamos a poner al maestro ojeros que dios le tenga en su gloria y vamos a escuchar y un poquito nuevo tengo que partir tú te quedas sé que llorarás y porque yo voy a sufrir con el tiempo te podré olvidar y con el tiempo te olvidarás de mí nuestro amor ya ves que es imposible y tú nos daes lo mismo que yo son tonterías son tonterías a bebes y diotetes nos dejamos llevar por el corazón el corazón nos toca hacer una monta pero neta escúchame si yo fuera libre igual que tú yo te prometo que la vida fuerte del mundo te ocurrieron evitar bueno vamos a seguir colchando un poquito la la segunda la segunda siempre se dice cuando estoy haciendo un movimiento un poquito de sal vale y ponemos semana santa aquí ya cinco diitas de fuente de alegría que te quiero vamos a ir calciando la carne vale y la ternera de la sierra de madrid como estoy trabajando en los pueblos de madrid por carne buena mira especial no quiero hacerte daño y búscate un hombre que te quiera porque yo tengo que son las que me quieren una mujer que se quedó llorando y si no creo que no se muere se muere diviértete y sal con tus amigas volviendo a todo gestión para los dos que eres la estrella que gira en mi camino y no quisiera prender con el dolor comprenderlo son cosas del destino muy bien escúchame si yo fuera libre igual que tú yo te prometo que a ver si hay un poquito ahora hay un poco mas un poquito joder que los amamos seríamos el uno para el otro porque el amor que te tengo es como un volcán de fuego a todo el mundo le diría que te quiero escúchame si yo fuera libre igual que tú yo te prometo que no habría fuerza en el mundo que pudiera evitar que los amamos seríamos el uno para el otro que te tengo es como un volcán de fuego a todo el mundo le diría que te quiero a todo el mundo le diría escúchame si yo fuera libre igual que tú yo te prometo que no habría fuerza en el mundo bueno voy a echar esto ya está casi ponchadito eh vamos a echar la carne mira mira el mal ha pulgado nuestras defensas y temo que ya sea demasiado tarde y no me hace falta trabajar 12 horas para ganarle para ganarle para ganarle más que quien tú sabes un poquito de sal mira 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 hacemos la termeita por aqui que es lo que trae el fondo también mira En el pueblo también es para el regalo. La regla, la regla cien por cien. Estoy aprendiendo a vivir. Mi corazón casi está endureciendo. Después de hacer tanto bien. Y por poco a poco. Así que voy a medir. Con un aval tierro. Al que pretendo a vivir. Acerco para correr. Ahora lo así que se va haciendo. Y luego ya estamos con el resto. Acerco a mi amiguita. No, 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 no. No, 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 no. Acerco a mi amiguita. No, 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 no. No, 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 no. No se me va a engañar Sé cuándo me están mintiendo Voy a olvidar Todo el mal Y comenzando un buen deeds Que se está marrando Me está marrando Mira, ya la tengo más o menos Ya está Mira, ya la tengo aquí En los champiñones, a mí me gustan enteros, ¿vale? Mira Por fin encontré la verdad Hablé con Dios Y me dio el tiempo Mirá El siguiente morrón ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo creo que de sal estará bien No me gusta echarle mucho porque no Comienza a vender online con Shopify La plataforma de e-commerce en la que cumplían más de un millón de negocios de todo No juegues con mi amor Me voy a coger la espalda con este puente a un sitio chapo Pero que lo dé el primero, que lo dé el campo Demasiado Ya os lo enseñaré Olé Olé Bueno, pues esto ya así, más o menos Ya lo tenéis aquí Ya Mirá Mirá Un poquito de agua Lo cubrimos un poquito Y ya lo tenéis Una patadita con una carne de ternera con una verdurita Luego freímos una patata frita ya que está fría Olé 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 Y eso que estás haciendo para la... Para la... Para el Saladita Campera que luego la voy a enseñar también Bueno, pues nada Pues un besito... Muy grande para todos Y daros las gracias por... La gente que me está siguiendo todavía más, más, más Y me alegro de verdad Un beso Y que tengáis buen fin de semana Papá Es herido, papá No sé, yo me voy con rete